que bien, puta madre, en vez de fantasmas reales, que me cago en la puta de horror pero bueno, yo que sé joder, que va a ser más lento el coño pero que me daría tiempo ahora, ¿no? ese es, wow, se escucha el aire ahora, ahora vuelven a tirar los chicos en los rayos a ver, como lo pongo para que no se escuche me cago en la puta joder, ya media partida a ver dios me lo jodeis me lo jodeis me cago en la puta y es que ah, puto de tirador nada, jodeis, escuchéis el aire, porque es que si no luego lo cambia que mala acción es que se escucha demasiado joder, que si se escucha así, puta madre vale, ya me he quedado hasta el momento jodeis y ahora, y se me queda para joder jaja aaaah, dios coño puta madre voy, se sigue escuchando anda y que te follen aaaah, dios estoy farmando como el puto culo voy vale, bien, buena ay dios, que calor uy, lo mata a ese minion, en serio que asco bueno, lo único que ahora como entre mi sobrina va a tirar el ventilador y ya lo he puesto ahí contra la pared contra la puerta y el tiene 12 minions, joder ah, claro, él llegó un poco más tarde, eso es verdad vale, vale me callo pues y le hemos matado también joder, y se sigue escuchando ahí con la puta de olos le he robado un minio, él no se ha picado bueno, es que también le he hecho por llamar di que sí simpática eres me ha picado muy bien y y y y y y y de y m y m Un gran enemigo es... ¡Uff! Se juega ahí. Va a ser un problema. Ah, qué pena. Creí que se iba a ir para allá. Qué cabrón. No paré justo. Por el puto aprender. Es que si no te hubiera el puto G al... Si no me hubiera equivocado, pues. ¡Ay, qué mierda! El puto G al tío. ¿Qué tal o no? Bueno. Escucha un poco. Es que se escucha un ventilador que flipas. ¡Ay, qué hartito! Escucha el ventilador que ya no sé, coño. Me he dado cuenta yo también. Ahora lo... lo cambia en cuanto tenga más tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Jhin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Jhin! ¡Vamos! cuidado, ahí está, pero déjame irla, cabrón, va, pero bueno, sí, si puedes, sí, ahora voy, me vendría bastante bien, voy a darle de aquí, no le aleje mucho, espérate, 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 vale, tienen pinca aquí, tienen pinca aquí, saben que al menos que yo quiero ir, pero bueno, mi ulti llega, voy ya, vamos, va a tirar ulti, bueno, buena, ese, 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 perfecto, heraldo, sale ya, no, para nunca jugar con twister, este era un puto ventilador, coñazo, y un geal, pues que me hagan la puto, la gente no sé por qué coño no lo pillo yo, por ejemplo, el gini no supo, no, no se come el culo, me gustaría irme a base, pero, está hasta aquí, no lo he tuneado, pero, ¿qué me estás contando? ¿cómo que no lo he tuneado? o sea, Juani no tiene ulti, ¿vale? ok, voy a usar la ulti, no, digo, a ver si voy a usar la ulti y se la hago con el flash, bueno, tan tantito no es, bueno, a menos me cansé que tenía unos cinco, y medio, ¿an serio? joder, mira que he hecho el flash, creí que no me daría, pues medio, la onda expansiva de la ulti es bastante ancha, que jodía, muy buena tío, mola, me hace esa hit de chito, bien, 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 perfecto, tengo ulti chicos, puedo ir a bot, pero a mi puso, vale, y este también tiene tp, puede ir a bot, aún no me llega, esperaos, vale, una, dos, eh, what, vamos a dejarse a la jace, pero me cago en la hostia, that fail, debería haberme puesto a la amarilla, ni puta idea, se me habrá pasado, poco de la fe, pero, he llegado otra vez, joder, madre mía, me cago, aquí copio, Ah, mierda el pinto. Vale, ya le llamo. ¡Qué calor! Encima no me está dando bien el ventilador porque si no lo escucháis mazo. Ojo, hay pierna gordo. Ese se mira. Otra vez, tío. ¡Dios! Tengo ulti eso que no. Oh, no llega. Oh, bot. Mira bot. Hay acción. No me llega la ulti, qué mierda. ¡No, no, no! ¡La cago yo! ¿Qué habrás hecho? A ver, llevaba. Nada. El exhaust en gente que no tiene que ser, ¿no? Pero bueno, es que... No lo ha creado. Oh, menos mal. ¡Uff! Esa cartita. Llevaba muchas, eh... Muchos escudos acertados. Ya era cuestión de tiempo que fallase alguno. Ajá. Uy, una electrón. Hay que bajar también la de subs. ¿Uff? Sí, sí. Se lo ha hecho... ¡Bien! ¡Eh! Mira, el red. No, no. No hacemos peces en mi madre. No, hombre. Vale, no nos ha coscado, Eko. Bien. Quédatela tú. A ver si está por aquí, le pillamos. Pues mira, yo creí que estaría. Que puta da. Se la quería hacer. Estaba quiteando. Estaba dándole al botón de quiteo para dársela primero que se me hace tirarse. Y la puta se juan y se acerca demasiado pero no se ha tirado. Y le echa la stun a se juan en vez de Eko. Ah, qué mierda. No quería hacer eso. Si no, sí se le habría hecho Eko. Tiene la potencia al mínimo, Julián. Créeme que es una puta barbaridad este ventilador. Tiene un aire. En 16 tengo... Ulti en 10. Vale, buenas, chicos. Bien. Buen equipo. Deben de estar todos aquí, eh. Vein, voy, eh. Tengo ulti. Pero, coño. Yo... Joder. Sí, la hostia, en serio. Ya que flipo. Ay, Dios mío, es que es para hostiarme. Ahora lo cuento. Que sepas que te salgo. Joder. Bueno. Si te muera, no. Le doy con el azul, que es el que más quita, pero... Joder, macho. Le doy a la ulti y no le di el click. Y claro, salía con el ojito, pero... Ay, Dios. Yo con este calor... No puedo jugar. Sí, sí, el calor. Uy, que me cargó el móvil otra vez. Joder, macho. Joder, macho. Uy, me cargó el móvil otra vez. Joder, macho. A la mierda, Jace. A la mierda, Jace. A la mierda, Jace. Y ahora quieren para aquí. Es que cago en la puta. A ver si llego. No, no sé. Si, que estaba yendo el disco también. A ver, a ver, a ver. No. No lo puedo hacer. No puedo hacer nada. Ay, Dios. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Han sido bonísimo. Joder, que susto me ha dado, coño Ese tío Ha sido como, coño Ese sí que no lo esperaba Me has asustado Bueno, como has asustado Me has asustado mil veces No, eso es verdad No, eso es verdad ¿Y eso de qué? Ah En serio, tío, no me van a dejar Joder, que pesados son, tío Dios, la hostia Quita, coño Vale, me has hasta la última Vale A las gilipollas Dios, que pesados Es que no me dejaban ahí Maquillar, coño Vale, vale, como no Coño, what? Y aparece este Hola Y ahora esta Joder Qué asco de equipo Dios mío Cuánto amor me tienen Madre mía Es que me estaba poniendo la mera El puto de tirada Ha dejado frío Es así mejor Porque joder Es que así no me va Y una mierda más Y una mierda más Y una mierda más ahhh dios joder pero que vas a entrar ¿como iba Arton aquí? con el shark ahora vean he petao hijo de puta hijo de puto blitz no me esperaba al que ni que había muerto creo que no no que bueno oh que bueno oh dios que calor esa chica te llevaba por una camino jajaja madre mía ¿qué chica Dark? Dark No, a lo mejor se le ha dicho a otra. Pues me ha hecho gracia. Dark, me ha llevado por el maño. Esas banditas que me llevan. Veis por aquí. Aguantad. No, es que esta se fue a mí. Muy buena. Vale, buena. Ahí tenía el vitro abierto cuando estaba ahí en la excepción. ¿Qué? Ah. WTF. No puedo jugar así. No. La gracia es que me ha hecho eso. Dios mío. Es que me ha pegado el avión, tío. No puedo jugar a mi. No puedo. No. No puedo gritarse a un perro. No puedo. No puedo. No puedo. Te doy y me voy. Exactamente. Ya, así regenero un poco de mana y me tiro. ¿Hay o no? No. Dejarme esto. Atentos a un flash o cosas de esas, eh. Si estuviera aquí Vayne, habría etiado de flash. Luna. Coño, susto me ha dado, hostia. Es que vivo. A ti también te has sustado, ¿no? Sí. Pues ahora, cuidado, porque no tengo acuerdo. Aquí. Uy, qué chulo el vacío. Sí, está chulín el ahora. Pues ya estaría. Toma, eh. No se va, sí. Ten cuidado, eh. Vale, vale. Oh. ¡Qué tapamos, chico! Vale, genial. Uf. Oh, te lo estoy. Vale. Vale, bueno. Y no, muere. Creí que moriría. Bueno, pero... Kite está viva. Y tú también. Bueno, relativa, ¿no? Eso, relativa, sí. Vale. Verás este blitz. Vale. Nos hemos emocionado. Pues ya no me he tirado. Cabrón. Vale, mamarla. Bien, buena. Tengo ulti, pero es que me estoy quedando sin mana. Buena. Va, tira ulti, ¿eh? Salios. Buena. Muy buena. Buenísimo. Buenísimo. Es el arco ahí. Yo entro. Ha tirado, la verdad. No, no, no sigas. No sigas. Que te paro. Sí. No sigas. 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 Vete, 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 que vienen todos Si eso, pues, va Tancar eso un poco Déjamelo Tío, te he pingado, cabrón Joder Puse al bot Uy, Katelyn, cuidadito Ay, señor Focos, ve bien, ¿vale? No, no Vale, ya se ha estado ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uy, fermio Fermio, fermio Vale, no, muerto No me digas que ha sido Ward Tengo ulti, ¿eh? ¿La veis? ¡Uuuu! Perfecto No me digas que ha sido Ward El que me cogieran Joder, yo flipo ¡Qué fuerte! Ay, Dios mío Al final me he salvado Y flasea la maestría nada Maestría Waddle Es que ya Qué piso No, no me jodas No, no me jodas No, no me jodas Madre Yo flipo Yo flipo, yo flipo ¡Pengen!